Esta noche con Julián Mancilla, comunicador social, uno de los creadores de Bucra Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta noche. Comenzamos esta noche con aquí nuestro canal. Comenzamos, por supuesto, el mes de mayo, el mes de la madre, el mes de Doña Sara. Y aquí estamos, por supuesto, para comenzar este programa de hoy desde este sitio espectacular llamado Bar Karaoke El Hueco. En este hotel, cinco estrellas, Hotel Chicamocha, cinco estrellas. El Bar El Hueco es un sitio especial para hacer despedidas solteros, despedidas solteras, para hacer reuniones familiares, empresariales, políticas. ¿Por qué no? Como estamos apenas a pocos días de elección presidencial, aquí también se pueden hacer reuniones políticas. Bar El Hueco, aquí en el Hotel Chicamocha, cinco estrellas. Nuestro invitado de hoy, por eso me viene así completamente oscuro, no es porque es para hacerle un homenaje, por supuesto, a Julián Eduardo Mancilla. ¿Su segundo pedido cuál es? Corredor. Corredor. Julián, buenas noches, ¿cómo le va? Fernando, buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Venimos aquí a compartir estos minutos, a contar historias. Usted es un hombre de muchas historias y, por supuesto, lo hemos invitado porque además de ser mi compañero ahora de fórmula, en el trancón de la tarde es una persona que compartimos mucho en el tema de la radio, en Caracol y en otros aspectos también de lo que ha ocurrido en esta ciudad, en temas de conciertos, eventos y todo el cuento así. Julián Eduardo nació en Bucaramanga. Sí, en Bucaramanga. Totalmente santandereano. Totalmente santandereano. Totalmente pingo. Bumangués. Bumangués. ¿Toda la vida vivió en la ceiba? Sí, desde que nací hasta el día que salí para la iglesia. Ah, cuando se le fue a casar. Bueno, ya llegaremos a ese momento. Sí, lo digo en la ceiba porque yo lo conocí en la ceiba y no tanto porque lo conocí era él, sino porque conocí a unas vecinas. Entonces, por eso me acuerdo de que vivía en el barrio La Ceiba. Yo me acuerdo mucho de la ceiba de esa esquina que tenía... Las flores. Un rosal. Y yo cortaba las rosas con mis manos y llegaba a una casa vecina suya y entregaba rosas de presente. Julián, ¿dónde su papá? Cúcuta. ¿Es cucuteño su papá? Sí, mi padre es cucuteño. ¿Él qué hacía? Mi padre fue comerciante. Trabajó toda la vida en la industria del calzado. Toda la vida. Pues recuerdo que el día que me gradué de la universidad, yo era... soy el menor de cuatro hijos. Ese día dijo, hasta hoy. Cumplí mi sueño. Se graduó el menor. ¿Y hasta ahí trabajó? Ya está ahí. Qué bueno. ¿Su mamá? De Bogotá. Y a usted, un cucuteño y una bogotana. ¿Y cómo los dos llegan a Bucaramanga? ¿Qué sabe de la historia? De cosas apartes. Mi abuela se viene a vivir con mi madre aquí a Bucaramanga. Mi padre viene de Cúcuta y se conocen en el término de cosas de trabajo y, bueno, empieza una relación, un noviazgo que no duró mucho tiempo. ¿Se casan? Se casan y somos cuatro hijos de ese... ¿Son cuántos varones? Dos mujeres y dos hombres. Ok. Ah, bueno. Hace poco se perdió una hermana que la conocimos, claro, por supuesto, aquí en Bucaramanga y, por supuesto, se fue también un golpe de... Sí, ese es... Son de esas ausencias que dejan como una marca en toda una familia, ¿no? ¿El mayor quién es? Mi hermana Yolanda, que es ingeniera química de la UIS. Ok. ¿El segundo? Mi hermano Oscar, que es ingeniero civil de la UIS. ¿Y? Doris, que ha partido. Ella era administradora de empresas de la UCC. ¿Y usted qué es el cuarto? Comunicador social periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿De qué año se graduó usted de la Autónoma? Del 92. ¿Y de los primeros o qué? No, no, no. Casi, casi. ¿Cuántos años de nacido? 52 años. ¿En qué mes? Julio. Julio. Uh, estamos aquí a un par de meses de celebración de cumpleaños. ¿Dónde estudió la primaria? En el colegio Lasalle. ¿Y bachillerato? En el colegio Lasalle, más no terminé. No, otra vez, otro que se le quemó el pan en la punta del horno. No, no, no. ¿Por qué es que Lasalle queda exactamente de su esquina o de su casa a seis cuadras? Sí, yo creo que a menos. Ajá. Yo creo que a menos, pero no se quemó el pan. Se quemaron, era parte de la tuna del colegio. Ajá. Y teníamos todo el grupo, una, la fe puesta ahí. Participar en un encuentro lasallista a nivel nacional, un concurso de colegios lasallistas. Finalmente el rector toma la decisión de no enviarnos el señal de protesta, molestando, más que queriendo hacer. Se prenden unas capas, se queman los instrumentos y nos dicen, me dicen, después de estar desde kinder hasta tercero bachillerato, no puede seguir. Ah, sumágeno. Tocó buscar colegio. Y coge que hasta tercero bachillerato, o sea, hasta sexto o no? Hasta lo que hoy llama noveno. Ah, ok. Perfecto. Comunicador social, uno de los creadores de Bucra Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Esta noche con Julián Mancilla, comunicador social, uno de los creadores de Bucra Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Estamos de vuelta, estamos a esta hora en nuestro programa con Julián Mancilla. Julián Mancilla, si lo conocen a usted, no Julián Mancilla. ¿Usted tiene algún solo nombre? ¿Tiene algún solo nombre en el colegio, en la universidad? No. ¿Nunca? No, no, no. ¿No? Juli Mancilla, ¿cómo le decían? No. Julián siempre. Julián, Julián. Julián, Julián. Julián, entonces, de la SAIE, bueno, entonces, ¿dónde terminó el bachillerato? Ese es un problema, es una historia, bueno, larga. Voy al colegio Virrey Solís, se presenta un problema terminando ya el último año de bachillerato, un décimo, terminó perdiendo el año, finalmente... ¿En el Virrey Solís? En el Virrey Solís. Son hermanos frasciscanos. Sí. Finalmente, se eleva como una queja ante la Secretaría de Educación y soy el primer hombre oficialmente graduado del colegio El Pilar. Pilarico. ¿Cómo así? ¿Saben así? No la sabía. Cuando el colegio era femenino. Ajá. Que estaba en el parque... Pues sí, estaba todavía frente al parque Centenario. Centenario, todavía está. Sí, todavía, todavía. ¿Y cómo así? ¿Y por qué lo meten por allá? No, la Secretaría de Educación revisa el caso, ve que no aparecen como unas notas formalmente, en fin, me remiten a un colegio de la red de colegios públicos, que es El Pilar, debo presentar exámenes de todas las materias, las presento y... ¿Y pasa? Y paso y soy Pilarico. O sea que usted es Pilarico. Pilarico. Ay, no, a la gente que había salido El Pilar de esa época... No, he conocido muchas amigas, incluso alumnas en universidades, donde estaba en el proceso de docencia, que les cuento y no puede ser, y les muestro el diploma y... No, somos... Somos peligrosos. No, se me había olvidado decir que usted también es docente, docente universitario. Bueno, termina la carrera, bueno, su juventud en la Salle, en la Ceiba, digamos esa edad de los 15, 20 años, ¿cómo fue? ¿Muy tranquilo o hubo mucho desorden? No, fue muy tranquila, pero digamos que en esa época Bucaramanga estaba creciendo, el colegio La Salle era un colegio, digamos, donde accedían personas de estrato 5, 6. Nosotros vivíamos en el barrio La Ceiba, éramos muchos vecinos que estudiábamos allá, pero éramos como en otros estratos, o sea, siempre se vivió como eso, esa... Diferencia. Sí, digamos que no tanto diferencia, pero sí eran diferentes estilos de vida, pero eso no fue motivo para nada, crecimos con muchos compañeros, así nos conocimos con mucha gente que aún nos recordamos porque compartimos en el colegio La Salle, imagínense, fueron 6 años de primaria, más 3 de bachillerato, 4, casi 10 años, o sea, y hubo compañeros con los que uno estudió toda la vida, y a uno se los encuentra a uno y se acuerda y comparte con ellos y se acuerda. Ok, termina comunicación social en la autónoma y a qué se dedica, ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo, yo me voy de una vez a estudiar una maestría en ciencia política en la javeriana, termino el segundo año, cuando estoy terminando ese segundo semestre, el primer año, perdón, de la maestría, me encuentro una vez con alguien de Caracol, me dijo, usted era el que estaba hablando en 88.9, que fuimos a hacer algo con César Ramírez, yo estaba trabajando en un programa de televisión nacional, que cubría conciertos para Pepsi Cola Panamericana, lo que yo hacía era en esa época viajar con los artistas de esa época, cuando vino Chayanne, Franco De Vita, la primera gira de Juan Luis Guerra, y muchas anécdotas de toda esa época de televisión, que fueron como seis, siete meses trabajando, y yo le digo que sí, me dice, venga, yo soy amigo de Tito, ¿usted por qué no habla con Tito? Yo voy y hablo con Tito López, director de sistemas musicales de Caracol, y me dice, venga, yo quiero hacer una prueba, usted va a ir a Bucaramanga en diciembre, yo una semana estoy en Bucaramanga, tan pronto llegué a Bucaramanga, presente será el gerente, don Germán Gómez, yo no sabía siquiera, yo le decía que me quería tener la experiencia de trabajar en radio, y me dice, listo Julián, va a empezar a trabajar de tres a seis de la tarde, en esa época se llamaba Caracol Estéreo, y me decía, lo que tiene que hacer es radio, como usted ya sabe que se hace en Bogotá, pero en Bucaramanga, o sea, era presentar de una manera que hasta ese momento no se ha hablado, o sea, más rápido, una voz más alta, y presentando una música que hasta ese momento no existía en ninguna emisora de la ciudad, que era rock y pop, tanto en inglés como en español. Ah, y ahí comenzó la historia con Caracol Estéreo. Ahí empieza todo un proceso de cambio. ¿Pero ya estaba en Caracol Estéreo en la 35 o estaba todavía aquí en el Hotel Chicano? No, 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 ya estaba en la calle 35 y empieza... Porque estuvo aquí en el Chicamocha, sí, le llamaba Géminis. Géminis, sí. Pero empieza una cantidad de cosas, hacía Daniel Sandoval, un programa, el otro, otro, inglés, español, baladas, finalmente aparece el sistema radioactivo y empieza como otra época de la vida para uno y para los compañeros con los que compartimos seis años de radio, haciendo ese tipo de música. ¿Quién estaba en esa época? Luis Carlos Nieto, Andrés Peralta, Carlos Quiroga, Carlos Quiroga Fajardo y Julián Mancilla. Voy a la pausa comercial y seguimos contando la historia de Julián Mancilla aquí en Esta Noche. Esta noche con Julián Mancilla, comunicador social, uno de los creadores de Bucra Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Esta noche con Julián Mancilla, comunicador social, uno de los creadores de Bucra Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Estamos de vuelta, estamos en esta noche con Julián Mancilla, está contando la historia después de llegar de Bogotá, Bucra Manga y estar en el sistema de caracol estéreo que se convirtió en un instante en radioactiva. Yo en radioactiva tengo buenos recuerdos. Yo estaba en esa época en Tropicana Estéreo y en radioactiva se hacía algo que hacía Quiroga por las noches, los viernes, algo de los... Algo de los solteros. De los solteros, de los... bueno, había muchas cosas en radioactiva. Sí, se hacía megafiestas, se hacían transmisiones desde los bares, las discotecas, las licoreras de la ciudad. La ciudad estaba cambiando en su concepto de rumba, era como una nueva generación de música, de tendencias, de cosas. Eran plenos años 90 y el hecho de estar quizás en el primer sistema de rock y pop fue muy especial. Se hicieron muchas locuras a nivel radial, muy buenos recuerdos. ¿Hizo muchas locuras en Bucaramanga en esa época de usted? Sí, se hicieron cosas como algo insólito que incluso nos sacaron a nivel nacional en esa época que no había los canales privados como La Fogata de la Llevaez. Ah, sí. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Que fue... Eso fue en Ciudadela, eso no se llamaron. Sí, invitamos a la gente a que llevara todos los recuerdos de... Del esnovio, la novia, la marido. Sí, llegaron hasta colchones, ropa interior, muñecos, esos llegaban cosas y cosas. Se llenó Caracol allá en la entrada de cosas y se hizo una fogata. ¿Y se quemó todo? Y se quemaron todos los recuerdos y era ahí como para exorcizar... ¿Esa fogata de Llevaez no llevó a Ordóñez los libros? No, 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 no. Creo que hubiera participado. Algún día nos sacarán eso. Porque libros también se quemaron. De pronto él fue y no se... Usted no se dieron cuenta. Julián, bueno, lo hemos querido, por supuesto, tener aquí para que la gente lo recuerde, que ha hecho historia con Radioactiva. ¿Qué pasó después? ¿A qué se dedicó? Después del tema de Radioactiva, llevaba la semilla, a pesar de ser comunicador social periodista, del tema del marketing, del mercadeo metida así en la mitad del corazón. Incluso del marketing político. Y ahí trabajo con cervecería polar, cinco años, manejando todo el tema de mercadeo, de publicidad, de eventos. Y debido a esa experiencia termino con Popular y Limitada, que eran los distribuidores de Aguardiente, Cristal y Rompio de Caldas, Javier Vega, cuatro o cinco años. Estuve trabajando con Antioqueños, estuve trabajando con Pernod Ricard, estuve trabajando, en fin, muy metido en el tema de la noche, de los licores, que es una ardua tarea de qué tiene que ver con un marketing. Bueno, usted se casó, duró, ¿cuánto tiempo de matrimonio? Exactamente 12 años. 12 años. ¿Del cual hay una niña? Sí. Ok, perfecto. Pues ahora vive otra relación, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Y ya tiene su tiempo con esta nueva relación. Sí, sí, ya. Ok. ¿Y hay alguna noticia positiva ahí? Sí, nos estamos multiplicando, dijo el Padre del Minuto de Dios. ¿Tiene alguien en camino? Viene alguien en camino. Eso cambia, chévere, eso es bonito, eso es motivador. Los hijos siempre se dan motivación para la vida. Y bendiciones para la vida, totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. ¿En qué proyecto, aparte de ser docente en la UTS, aparte de ser adhesivo político, algunas campañas políticas, aparte de hacer radio, como lo hacen en este momento con el Tancón de la Tarde, ¿qué otro proyecto le está picando la lengua para contarlo? Hay un proyecto como el que se ha consolidado como una manera de hacerle un honor a esa carrera de periodista. O sea, yo sé que los compañeros de periodista lo habrán visto uno toda la vida en temas de mercadeo, apoyándolos, respaldando sus programas, con pauta, es decir, todo eso. Pero en este momento hemos entrado ya a un tema de medios, de medios digitales, y estamos trabajando y posicionando una marca, un magazine digital que se llama Bucara Trendy, que está tratando de hacer una cobertura diferente de la realidad nuestra. O sea, ¿y cómo nace Bucara Trendy? Es un proyecto que se lleva en el corazón durante mucho tiempo, pero quizás las cosas se dan en el momento perfecto. Nos reunimos con creativos de la ciudad, Johnny Rizzo, personas como Jorge Navas, que es una estratega de esos que están siempre ocultos, manejando el tema de redes digitales. Es un gran amigo de toda la vida, ustedes lo conocen, está por acá cerca, Fernando José, también hace parte del proyecto. Y es crear un nuevo concepto, si no un nuevo concepto periodístico, una nueva tendencia en medios que pronto en la ciudad no habían hasta este momento. Y estamos apostándole a lo que llaman la digitalidad, un medio totalmente digital, muy conectado con redes, con tendencias y con marcas. Muy bien. Bucara Trendy ya nació, ya está al aire, ya la gente lo puede consultar y por supuesto la gente lo puede disfrutar. Porque la verdad que lo que yo siento es que es un producto para disfrutarlo. Hoy está Pausa Comercial y seguimos conversando con Julián Mancilla aquí en Esta Noche Call. Esta Noche con Julián Mancilla, Comunicador Social, uno de los creadores de Bucara Trendy, nuevo medio de comunicación virtual. Estamos a la vuelta en la parte final con Julián Mancilla. Bueno, ¿qué pretende o define usted, porque usted es el que tiene la definición del tema, ¿qué pretendemos con Bucara Trendy? Aunque el nombre suena así como extraño. Son tendencias de Bucaramanga. El tema Trends es eso, son tendencias de territorios, de ciudades, de lo que pasa en sectores como la moda, el arte, la cultura, pero también lo cotidiano. No es tampoco que nos vayamos a ir a la estratosfera de esos temas, cosas muy cotidianas en un lenguaje muy sencillo, en donde queremos mostrar como que siempre, porque cada edición mensual va a tener un tema que va a estar relacionado con la ciudad, Fernando. Entonces, en julio vamos a buscar personas que digan qué les inspira el fútbol. Quizás estemos con personas como Pipe Sarruc, hablemos con Américo Montanini, hablemos con personas que odian y detesten el fútbol, ¿por qué no? No, hablemos con el profesor Juan Manuel González. Todo el mundo tiene algo que contar acerca, por ejemplo, del fútbol, pero también vamos a hablar con la academia de la ciudad, con los rectores de universidades. Vamos a hablar de temas de mujer. ¿Qué piensan las mujeres de cómo debe ser el desarrollo de Bucaramanga? Queremos escuchar qué piensa Ángela Patricia Llaniot, queremos escuchar qué piensan diferentes personajes que hacen parte de nuestra realidad, que por alguna razón son influyentes, pero también vamos a saber qué piensa una mujer taxista, qué piensa un vendedor estacional, qué piensa una líder de barrio de esos normales que hay en nuestras ciudades. Eso es, eso va a ser Bucaratrendi. No es un tema ya aspiracional solamente, hablando de moda y tendencias, sino queremos hacer como un 360 grados de lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestra cultura. Don Julián, ha sido usted muy amable por estar aquí en esta noche con, contaron algo de su historia, de su vida. ¿Qué lo motiva para seguir trabajando fuertemente por los medios de comunicación? No, siempre, es una pasión. La verdad, cogí un camino que tiene que ver mucho con el marketing, que me apasiona también, pero el tema de los medios siempre lo tiene uno en el corazón. O sea, hacer radio, estar en televisión, poder hacer diferentes cosas, es algo que le debe gustar a uno para estar metido en eso. Ok, estamos acá hace ya un mes del Mundial de Fútbol, qué barbaridad, estamos cerca de irnos para Rusia. Gracias, les recuerdo que el próximo mes estaremos haciendo esta noche con, desde ciudades como Kazán, San Petersburgo, que me encanta, Moscú y otras ciudades que vamos a estar, por supuesto, acompañando a la selección colombiana. Muchas gracias, muy amable. Fernando, gracias por la invitación, por permitir contar parte de nuestra vida en esta noche con. Perfecto, ha sido un placer. Proximo jueves, más invitados aquí en esta noche con, que los bendiga, que estén bien, chao, chao, adiós. ¡Gracias!